Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeralda En una manifestación de amor y respeto a la ciudad y como homenaje a las madres en su día clásico, funcionarios, empleados y trabajadores del municipio de Esmeraldas procedieron a limpiar las principales calles. Acción encabezada por el alcalde Lenin Lara Riva de Neira y los concejales del cantón, que dejaron sus escritorios para emprender en la acción. La idea partió de la naturalidad que demuestran los funcionarios del municipio que se preocupan en mejorar el ornato, explica Paul Matmaján, director de higiene. Se emocionó la idea de una minga institucional y todo el mundo acudió hoy a respuesta del cívico llamado con la alegría que nos caracteriza en pro de conceder un regalo especial para las madres de nuestra ciudad entregarles en su día universal una ciudad no limpia, tal vez brillante. Para el cumplimiento de la tarea fue movilizado personal y maquinaria de la institución Recuerda Matmaján. Nos movilizamos todos los empleados, todas las voluntades y no tiene obligatoriedad, tiene solamente la connotación de civismo con la que nosotros emprendemos y todas y cada una de nuestras actividades. La acción entusiasta de los empleados y trabajadores del municipio fortalece la campaña de limpieza por Amor Esmeraldas, la basura en su lugar. Detalla Cecilia Angulo, vicealcaldesa del Cantón Esmeraldas. Desde el inicio de la administración, desde el año 2014, se inició, se trabaja, se contribuye a través del alcalde que lidera este gran proyecto del gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas. Entregamos parte de nuestro tiempo y esfuerzo para poner más bonita la ciudad que tanto amamos, señala el alcalde Lenin Lara Riva Eneira. A desentar, a poner más bonita nuestra ciudad, a entregar este tiempo para mejorar a Esmeraldas como una joya preciosa y por eso hoy día nos hemos convocado empleados, trabajadores, obreros municipales, a desplegarnos por los distintos sectores de Esmeraldas y a entregar nuestro esfuerzo. Diecisiete brigadas fueron dispuestas para la tarea de embellecimiento de la ciudad, indique el alcalde. Hoy día nos tenemos desplegados, son alrededor de diecisiete brigadas las que ya están en los sectores y que estamos atendiendo todas estas necesidades. Es fundamental el aporte de los ciudadanos para mantener bien presentada la ciudad. Creemos que es fundamental el aporte, el trabajo del ciudadano, de cada uno de nosotros. Si cada uno limpia el frente de su casa, si cada uno barra y mantiene el frente de su casa, no permite que haya montecito, no bota basura, Esmeraldas se pondrá cada día más linda. Ya nuestras calles empiezan a ser asaltadas, ya vemos a nuestra ciudad con otros ojos, con otro rostro. Ya Esmeraldas se empieza a verse con la dignidad que merece, pero también solicitamos la colaboración, que hagamos lo que nos toca como ciudadanos, que tengamos una ciudad bonita, no destruyamos, no dejemos caídas de agua hacia la calle, no dejemos que nuestro frente se empose, se ensucie. Eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. En calidad de ciudadana, Carmen Ribaneira participó en la minga de limpieza convocada por el municipio de Esmeraldas. Esta es una participación también de ciudadanos y ciudadanas que venimos a decirle con nuestra actitud, vamos a dejar limpia la ciudad, que es importante para embellecerla a partir de su limpieza, de su higiene, y que sea luego cada uno de los dueños de casa, de los moradores de cada sector, que mantengan limpio como se está dejando el frente, la vereda, el soportal, que no debían haber estado nunca con estos montes. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.